No voy a someterme al juego de aceptar una subasta. Así que cerramos el capítulo. Chao, Agustín. No quiero absolutamente nada de su administración municipal. Esta es la posición que la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo adoptó tras la propuesta municipal de vender a través de subasta pública los terrenos donde se levanta la universidad. Un millón trescientos setenta y cinco mil dólares invirtió esta institución de educación superior para adquirir los terrenos a través del municipio. No puede, ni el Estado per se, peor el municipio puede enriquecerse ilícitamente con algo donde no ha invertido, no ha hecho absolutamente nada. Según el Edil Erwin Valdivieso, el municipio pese a que no utilizó fondos propios para comprar las diez hectáreas de terreno, legalmente el predio donde se construyó la universidad les pertenece. Una vez que se perfeccionó esa compra-venta, el predio automáticamente por ser comprado con recursos ingresados al municipio se convirtió en un bien municipal. Aseguro el municipio está dispuesto a garantizar que el predio se venda a la universidad, que actualmente tiene un comodato por 90 años para utilizar los terrenos. Ahora ellos necesitan los predios, les decimos, está bien, la corporación decide que hay que vender, pero mediante el mecanismo de subasta pública, garantizando, eso sí, mediante algún mecanismo, que la universidad no pierda esos predios. Marcelo Farfán, rector de la universidad, que asegura que el predio costaría alrededor de 40 millones de dólares, insiste en que en otra administración municipal plantará la recuperación de los terrenos donde se levanta la universidad. Yo no voy a participar de un concurso de venta a través de una subasta pública con un concurso amañado donde las bases estén a favor de la universidad para que la universidad gane la venta. Eso me parece que es inmoral y yo no me voy a prestar mi vida, no me prestaré jamás para un acto inmoral. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo fue creada mediante decreto legislativo el 14 de diciembre del año 2000. Actualmente tiene dificultades de orden legal en cuanto a la constitución de su patrimonio, que fue levantado en terrenos que legalmente le pertenecen al municipio de Puerto Viejo.